Muchas veces me pregunto cómo empezar una acuarela, cómo empezar a pintar, cómo tomar inspiración o de qué tomar inspiración. Siempre es algo que, no sé, en el transcurso del día se va generando con las vivencias, con lo que veo, con alguna película, con la naturaleza. Siempre es algo diferente y que voy tomando de cada cosa. Como muchos, o tal vez tú no tanto, pasamos mucho tiempo en el celular, mirando fotos, mirando videos, y por ahí pasa algún paisaje, o por ahí pasa alguna imagen que llama la atención y que te llama la atención, que te emociona, que te causa algo dentro de ti. Esa emoción yo la tomo y la transformo. Creo que puede ser un buen consejo para ustedes al momento de no sentirse inspirados. Entonces, no siempre te tienes que sentir inspirado, no siempre tienes que sentir eso. Bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero estoy haciendo la casa de Blancanieves. Tiene muchísimo detalle esta fotografía que tengo de referencia. Entonces, vamos a tratar de transformar todo ese detalle y no meter tanto detalle aquí que se mire sí, pero que no. No sé, estoy muy emocionada porque es algo pues un poquito diferente, algo que requiere más mi concentración en cada cosita. Entonces, ojalá lo puedan disfrutar junto conmigo y bueno, seguimos. Y como te decía, la inspiración pienso que llega de los momentos o llega en los momentos menos imaginados. Y es bonito cuando lo encuentras. Yo siempre trato de hacer cosas que me gustan, que me llaman la atención. A mí me gustan mucho las películas de Disney y siempre tengo curiosidad de estar buscando imágenes que me gusten, que me llamen la atención y puedan funcionar también para poder recrearlas. Hay algunas fotografías que tomo de referencia muy complicadas y que no me gusta meterme tanto en detalle y a veces no me gusta detallar mucho, he de confesar. Pero que hay algunas que realmente me llegan y digo, ok, tengo que pintarla. Y así es cuando inicia este proceso creativo y de montar todo en mi mente y estudiar la imagen. Para mí es importante estudiar un poquito la imagen, conocer los colores, conocer las luces, dónde están las sombras, en dónde las puedo generar, para que sea la acuarela lo más acorde o lo más semejante a la imagen que tengo. Pero no siempre, no siempre, no siempre tiene que quedar a la imagen de referencia. Claro que no, tú tienes tu propio estilo, tus propias formas de hacer las cosas y creo que le da esa firma única tuya y eso es lo importante. Cuando estaba empezando Acuarela, yo no sabía qué camino tomar, no sabía nada de materiales, no sabía nada de artistas o no tenía muchos artistas que seguir en ese ámbito. Y algunos artistas que yo seguí en esa época me inspiraron mucho y yo los veía como hacían las cosas. Siempre fui muy observadora, nunca fui tanto de hablar y hablar y hablar, siempre observé. No era de las que preguntaba en la escuela, no era de las que alzaba la mano en la escuela, era de las que observaba. Yo así aprendí y así he aprendido Acuarela, observando a otras personas cómo hacen las cosas, cómo ponen en el agua antes que el color, por qué lo hacen, por qué pones el color cuando está húmedo, por qué, o por qué inicias de lo más claro y luego va subiendo la intensidad, por qué. Todo eso lo fui aprendiendo en la marcha y creo que ha sido un proceso y un tiempo muy bonito en el que yo me he pasado conmigo misma y he aprendido muchas cosas y también he aprendido a ser perseverante porque es algo que me encanta y que realmente me apasiona mucho. Me dicen algunos que yo nunca dejo de inspirarme. Sí, sí dejo de inspirarme. A veces duró muchos días o hasta semanas sin hacer nada porque no siento la inspiración, pero no siempre la inspiración tiene que estar. A veces tienes que esforzarte, sentarte, observar, dibujar algo, lo que sea, un lápiz, una pluma, una hoja. Y ahí poquito a poco vas a ir como que sintiendo un cosquilleo, sintiendo algo en ti que ya no vas a querer parar de hacerlo. Eso me pasa muy a menudo. Y trato siempre de empezar con cosas pequeñas. Siempre trato de, no sé, tal vez dibujar un poquito antes con lápices de color o con otros materiales que no sea la acuarela para no sentirme con la presión de tener que hacerlo. Empezar con haciendo otras cosas diferentes. Creo que te abre mucho la mente, te abre mucho el panorama sobre las cosas. Y poquito a poquito vas sintiendo esa emoción de querer explorar y hacer más y más. Cada persona va encontrando sus momentos donde puede tener tiempo de dibujar, de escribir, de leer. Es donde encuentras más paz en el día. A veces a mí me toma por la noche. A veces me toma por la tarde. Nunca se sabe. Simplemente sientes esa necesidad de hacerlo. Y eso me refiero a cualquier cosa. A veces tienes ganas de solo acostarte y descansar. Y eso es súper válido. Está súper bien. Necesitas descansar. Necesitas relajar tu mente. Y olvidarte un poquito de las cosas del día a día. Y darte una escapada a este mundo. A este mundo donde nadie te va a juzgar. Donde puedes sentirte tú mismo sin problemas externos. Creo que eso es lo bonito que te brinda la pintura o la lectura, la escritura o lo que tú quieras. Cualquier hobby que tengas que te da paz mental. Y creo que muchos de nosotros buscamos eso. Buscamos paz. Espero que te haya gustado esta pequeña parte de mi vida, de mi proceso. De las cosas que te digo. Y que de alguna forma puedas sentir identificado con esto. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Suscribirte y comentarme cualquier cosa. Nos vemos.